Santo, santo, aleluya Santo, santo, al que vive Santo, santo, aleluya Santo, santo, al que vive Señor, tu pueblo está reunido aquí Señor, esperamos que tu presencia Tome nuestros corazones Y que tu Señor te manifieste Y tu pueblo te cantará así Santo, santo, aleluya Santo, santo, al que vive Santo, santo, aleluya Santo, santo, al que vive Hermano, Jesús está la puerta allá Amigo, y la hora final se acerca Es tiempo de acercarse al Señor Es tiempo de ir tras sus huellas Santo, santo, aleluya Santo, santo, al que vive Santo, santo, aleluya Santo, santo, al que vive Santo, santo, aleluya Santo, santo, aleluya Santo, santo, aleluya Gracias por ver el video.